Que desde el punto de vista personal es un poco ambigua la situación, ya que el relevo se da a través de algo trágico que le pasó al querido jefe anterior, quien fue un gran amigo en lo profesional y en lo personal, con quien compartimos muchas cosas desde ese punto de vista, a su señora. Y obviamente que la idea es seguir en esa línea, por lo pronto no tenemos pensado hacer cambios de ningún tipo, seguir trabajando de esa misma manera, con el mismo comando que integra la jefatura, lo hemos ratificado y entendemos que no hay necesidad de hacer el cambio, porque la gestión que se venía realizando era muy buena y no era oportuno cambiar. Un equipo que está trabajando bien, hay que mantenerlo. Vengo con muchas ganas de trabajar a seguir esa senda, puentes tendidos con la sociedad, con todas las fuerzas del departamento, apegados plenamente a los derechos humanos, la constitución de la república y las leyes, que es lo que nosotros debemos custodiar y proceder de esa manera para la custodia y la salvaguarda de todos los vecinos de Florida. Y un gran orgullo, obviamente, aceptar esa misión que me fue asesinada por el Poder Ejecutivo. Trataremos de cumplirla de la mejor manera, siempre en forma honesta, dedicada y profesional. ¿Has teorizado acerca del funcionamiento de Florida? ¿Cuáles son los flagelos más importantes en cuanto a la delincuencia y demás? Sí, me reuní en algunas oportunidades con el comando de la jefatura, obviamente con el comando ministerial, para poner nuevamente al tanto de las situaciones que la problemática que podía tener Florida. Un poco cuando era director nacional de policía científica lo tenía bastante al tanto, porque obviamente todo lo que pasaba en Florida desde el punto de vista criminalístico, en lo que refería a la colección de indicios, evidencias, para analizarlo, iban para la dirección y allí veíamos un poco cómo estaba la situación. Hoy estamos acá en el terreno, obviamente, tenemos que adaptarnos, ya tengo bastante información al respecto, vamos a ir analizándolo día a día, y bueno, seguiremos avanzando si es necesario en aplicar otro tipo de sistema, ya sea de patrullaje, en fin, lo que sea necesario. Siempre con la idea de mejorar la gestión y estar plenamente conectados con la fuerza viva de lo que es el departamento.